Cheve Oro presenta su segmento Farándula y Algo Más Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a su segmento Farándula y Algo Más Hoy damos por iniciar después de un buen feriado, que esperemos la hayan pasado genial Nos vamos así con la buena información también para todos ustedes Empezamos contándoles que la cantante Taylor Swift ha decidido retirar sus canciones de Spotify Ella se niega que sus canciones se distribuyan de manera gratuita en streaming Y se queja de los escasos ingresos por parte de la firma La noticia fue difundida por la propia Spotify, que ha pedido que reconsidere su decisión Veamos Taylor Swift de 24 años está a punto de batir todos los récords con su nuevo disco Que desde su lanzamiento a fines de octubre ha vendido más de 1,3 millones de copias Según Billboard, el quinto disco de Swift de donde se desprende el éxito Sherry Dove Sería el álbum con mejores ventas en su primera semana desde el año 2002 Cuando Eminem lanzó The Eminem Show, vendiendo 1,322 millones de copias en la primera semana En el trasfondo de las crisis entre Swift y Spotify Están las escasas transferencias de dinero entre las empresas distribuidoras de internet y los artistas Sin embargo, el grupo sueco responde que casi el 70% de sus ingresos se devuelven a la industria de la música Y en otro tema, le contamos que la cantante española Isabel Pantoja irá a la cárcel, señores, por lavado de dinero Así como lo escucharon, amigos Al parecer, la mujer está acusada de introducir en el mercado dinero de procedencia ilícita de su expareja y exalcalde de la localidad malagueña de Marbella La sala segunda de la Audiencia de Málaga ordenó la entrada de prisión de Isabel Pantoja Los detalles a continuación Pantoja pidió la pasada semana la suspensión de la pena Y abonó 100 mil euros Parte de la pena de la multa que se la ha impuesto En su escrito solicitó además el fraccionamiento de los pagos de la citada multa En su informe, la Fiscalía recuerda que Isabel Pantoja está condenada en firme por el Tribunal Supremo Por introducir el dinero de procedencia ilícita de su expareja y exalcalde de la localidad malagueña de Marbella Julián Muñoz en el mercado Su conducta se llevó a cabo durante más de dos años subiendo los procedimientos ya iniciados contra su pareja Señala la fiscal en su escrito Ya mujer, ¿hasta cuándo te metes en problemas? Bueno, esperemos que todos estos inconvenientes se solucionen pero es ya, prontito Y que la cantante sepa tener más cuidado en todo lo que hace Y en lo último terminamos contándoles que Oscar de León defiende contratación de narcos para conciertos privados El salsero venezolano con más de cuatro décadas de éxitos en ritmos tropicales Aseguró que cualquier artista puede ser contratado por un narcotraficante si el objetivo es deleitar con la música Así que vamos a ver este reportaje El que se meta de lleno en el consumo y tráfico de drogas está mal Cualquier artista puede ser contratado por un cartel El que lo tome como anormal está fuera de contexto Que levante la mano el que no lo haya hecho El objetivo es deleitar con la música Agregó El intérprete de 71 años, quien perdió la visión de un ojo por un accidente doméstico hace unos meses Aseveró que la artista debe hacer su trabajo y no meterse en temas como la política y la legalización del consumo de drogas Uno tiene que dedicarse a cantar El público es una familia grande a la que hay que respetar Eso estuvo Felicidades por este gran maestro de la salsa Muy bien dicho y claro tiene toda la razón A todo este público que aprecia los temas de cualquier artista Se merece ese respeto por supuesto Así que saludos inmensos para este grande artista que es Oscar de León Definitivamente maravilloso Eso ha sido todo por hoy mis amores Nos vemos el día de mañana siempre con la mejor información Muchos besos para todos ustedes Chao Amigos televidentes con esto concluimos esta tercera emisión informativa Muchas gracias por habernos acompañado un día más en este su informativo Deseándoles desde ya un excelente inicio de semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!